Hola a todos, mi nombre es Melisa Gamboa y bienvenidos un día más a nuestro canal de Show News. El día de hoy les recordaremos un suceso un tanto impresionante, el cual ocurrió en la vida del cantante Michael Jackson, quien tuvo una trayectoria bastante polémica. Años antes de que partiera, tuvo la valentía de relatar una perturbadora realidad que lo atormentó desde los 13 años, ya que su propio padre y manager, Joe Jackson, tomó la decisión que cambiaría su vida por completo. Mientras más subía al estrellato y sonaba su nombre por los medios, su personalidad era cada vez más vulnerable a las decisiones que su padre tomó, por lo que sacrificó lo más importante para su hijo, y todo con el fin de que lograra la fama. El intérprete de Triller reveló a uno de sus confidentes más importantes que su padre fue un completo monstruo para él, y por lo tanto no volvió a ser el mismo. Según indicó en una entrevista, su padre lo llevó a una consulta médica, con un dudoso doctor, y acabó con uno de sus sueños más grandes, el ser padre, dando como resultado a que no pudiera ser el mismo. Lamentablemente, este suceso le generó varios traumas en su vida, pues no pudo superar a lo largo de su trayecto, y en ese entonces fue como soñó siempre con ser Peter Pan, y nunca convertirse en hombre, ya que jamás podría formar una familia, lo que él tanto soñaba. Y es por esa razón que surgió su gran sueño y obsesión también por dicho personaje. Años más tarde, también reveló lo que por mucho tiempo algo le generaría vergüenza, y por supuesto también tristeza, y es que lo que su padre hizo fue solamente con tal de hacerlo famoso. Esto a costa de su hombría. Por desgracia, revertir el gran daño que le hizo desde pequeño fue imposible para los médicos, pues tal parece que no había nada que se pudiera hacer al respecto. De hecho, un medio de comunicación muy importante dio a conocer, a través de un video, las declaraciones y confesiones por parte del propio Conrad Murray, en donde revela la tormentosa infancia que el propio Michael Jackson sufrió. Es así como uno de los aspectos más perturbadores de la relación entre el cantante y su padre, fue cuando Joe Jackson optaría por castrar químicamente al menor de sus hijos. Y esto con la única finalidad de que para siempre conservara la agudeza de su voz tan perfecta que se le consideraba en ese entonces. Años después, Michael Jackson tuvo el valor y la gran valentía de independizarse y de tomar las riendas de su carrera, pues comenzó a ganar gran popularidad y decidió hacerse un lado y seguir con su vida. Como podrán notar, lamentablemente su vida no fue para nada fácil. Y ahora podemos ver que desde pequeño se encontraba sufriendo desde casa. Un pasado que lo atormentó bastante y esto hasta la tumba. Pues muchas veces vivimos con algo muy parecido a lo que él vivió. Y nosotros hasta el presente seguimos viviendo con ello. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Y si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir y darle like. Gracias. 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 Gracias.